Que queda aquí, y que consumo día tras día No puedo vivir, y dime, ya hay que vivir, madre No puedo rascarme, quieta y esperarte No, 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 no Yo ya había estado por ti En cualquier lejana ciudad No puedo vivir, y dime, ya hay que vivir, madre No puedo vivir, y dime, ya hay que vivir, madre No puedo ahora estar cansada y esperarte No, 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 no Juntos en la noche en cada estrella tu reflejo Más todo esto no me basta, ahora tengo como a tu mamá Mi vida no, como a tu mamá Hoy en vez a tu quédate, lo vivo ya, los sueños ya Hoy en vez a tu quédate, mi vida no te creo amor Me debas y todavía te juras que es la última Estos sonidos de mi amor No puedo vivir, me encanta, tú y mi madre No puedo ahora estarme en chiesa, me lo esperas No puedo vivir, me encanta, tú y mi madre No puedo vivir, me encanta, tú y mi madre No puedo vivir, me encanta, tú y mi madre No puedo vivir, me encanta, tú y mi madre No puedo vivir, me encanta, tú y mi madre No puedo vivir, me encanta, tú y mi madre